hola muy buenas gameflos y gaiofilas aquí estamos en un nuevo juego este juego se llama dale coño I'm ok y bueno quería dedicárselo a spanky porque se lo recomendé para que lo jugara lo que pasa es que no sé está perdido últimamente y se ve que no le ha apetecido así que nada te lo digo a ti spanky y os voy a enseñar este juego un poquillo a ver los ángeles county courthouse o sea en la cortes de los ángeles lawyer x abogado x por un para mi próximo legato i would like to call doctor bradimir me gustaría llamar al doctor un experto en algo no el juez es mario super mario si os fijáis un poco la banda sonora se escucha de fondo mario porque es mario bros what o sea que o vale brimia venga haz que me ennerve y que me aclare bailiff que realmente es el mismo jura decir la verdad nada más que la verdad y de sí quizás y luego este es el mismo simplemente que tiene la stop doctor one of the world you are an expert of think tú eres experto en cosas estoy lo cierto esto más es una chorrada esto es una chorrada probablemente su chal de rural games rally causa violencia de kids o sea realmente me puedes decir que los juegos hacen violencia a los niños es más definitivo eso se puede hacer bueno el áuralo por favor doctor es obvio mis estudios muestran que los niños son muy estúpidos y no sé cuantos y hacen estúpidas cosas la verdad que esto me interesa nada porque es un torrazo que no veas si lo queréis ver vosotros pues lo veis mira otro personaje que es el mismo simplemente con pelo aunque el closing statement vamos a cerrar ya las cosas esto que coño es que coño es esto bueno 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 un ratico después puedes darme el veredito we have your honor y no sé qué fin de defense no sé qué coño dices que creo que manda a prisión o sea este es el que le ha mandado y es osaki kim está triste no está muy triste bueno billy your mother has been but in prison so you're back to light my son o sea ha matado a mi hijo lo que sea o sea un asado filógrafo excuse me mister kim yes who is it quien está ahí my name is jack fresen and i want you to know that the real murder is still of the rally que este me va a ayudar a descubrir el asesino nada esto es una caca no el que me estén comiendo toda la oreja a ver oh míralo míralo y bueno creo que los controles se pillan más o menos you know the streets of america ahora se va aquí abajo así nada paul evils house bueno pues vamos a jugar un poquillo este juego toma toma y creo que meaba si mira meaba ves o sea yo no me veo cuando lo mate o mira no me putéis no me putéis toma mierda me están haciendo pupis toma 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 a ver si puedo mearme en ellos me gustaría mearme en ellos a ver meado o sea estoy meando a los perros los carabeles de los perros ahí locura este juego es un poco raro me gustaría tener un arma más pero hay mierda es que no puedo me van a matar ahí toma coño toma palazos quiero más armas más armas toma no me escupas ni me van a ganar o sin cerebro sin cerebro bueno a ver tengo que buscar algo ahí no hay nada te 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 mea da mea da mea no oh mira me he cambiado me jodas a ver puedo cambiar de arma pam 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 saltas este o que a ver no vale the door is closed o sea que nada a matar disparos ya está también la llave se explota el cerebro el cerebro y el cerebro ha tomado por culo toma soy un malote soy un malote de llorón mi llave y hay got the key mierda que gilipollas hoy a la muerte muerte a los malos a la mi meada la cámara de arma que me gusta más esto a ver salto salto bien quiero que me he curado algo quien coño eres oh mira que 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 personaje más bonito where is paula ebier donde esta paula ebier no se donde esta paula me lo hago que te pego una curra eh te lo juro eh donde donde deja a la hora mister ebier no se de que coño estas hablando desgraciado japonasako paul be the kid a nivelem you are eres un gusanaco i'm right here estoy aqui you want a piece of me quieres un trozo de mi illith motherfucker motherfucker and a for age ojo por ojo maldita diabla hostia tengo que matar a estos son sus hijos seguro toma 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 sufrimiento eterno sin cerebros sufre puta muere arde en los infiernos ya está te he matado si great job fuck off puta a ver red to pee oh si estoy listo para mirar en sus cerebros hostia los cerebros bailan pero tengo aquí el mando y todo a tomar por culo ahora ya está me lo he pasado quiero no los puedo no los puedo reventar pero pero que coño no sé no coins for you ah que tenía que mearlos todo el rato no lo sabía tío ahora ahora ya está ya está ya está me hago coño no sabía que había que mearlos tío no sabía que había que mearlos este juego es la polla controls move your moves to aim hostia vale 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 a ver a ver voy a hacer esto y ya acabo el vídeo ahí está toma hay empollón hay el empollón que se moría y este parece el luz coni tío ahí estás hay que se me escapa no ahí le he dado creo bien 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 es que cuesta un poco con el con el control del esto tío se acuesta con el control de del portátil a la toma por culo sin cabeza bien a los dos sin cabeza me encanta disparar o sea este este vuelo es la polla eh a la sin cabeza y sin sesos y sin todo y sin ahhh ahhh mierda ostia oooh que sniper mas bueno o sea he conseguido cero no me jodas hay que cogerlos porque he hecho aquí una carnicería tremenda eh weapon shop en la tienda de armas a ver puedo coger esto 0 0 Me gustan cero Pero... Escopeta Y ahora no puedo cogerlo No puedo cogerlo Qué pénica, ¿no? Tengo cero Porque se ve que no he cogido Las mierdas esas Pero bueno No me dejarán ni de coña Nada, no me dejarán Tengo que conseguir más cosas En lo que velocidad coge The officers of black stars No sé qué coño significa eso La verdad Voy a intentar matar a estos Mierda Mierda Para despedirme Coño, moríos A ver Pues nada, gente Espero que os haya gustado este juego Espero que lo juguéis Intentaré dejarlo en la descripción Para ver si lo podéis descargar Y nada, soy Zenix Por favor, dale like, comentad, suscribiros Nos vemos en próximos gameplays Adiós, gañofilos y gañofilas